Veo a Fernanda también, veo a Fernanda, Fernanda también tiene mucha luz. ¡Ay, Fernanda! Hay muchas luces allá arriba, en ese cuarto. Yo le muevo las sillas. Yo prendí, yo prendí, yo prendí, yo prendí la licuadora ese día. Ese día en la madrugada que iba saliendo Claudia. Y que iba saliendo Laura. Yo prendí la licuadora, yo pude prenderla. Ay, no estaba conectada. Ya, pues hasta le da alegría. No, te veo a ti. A mí también le ves. Pero tú eres Él. Yo también. Tú eres Jesucristo. Déjame, Jesucristo, déjame tú, no me toques. Tú eres Jesucristo en Él. Estás en Él, en Él. Tú no eres Ampallo, tú eres Jesucristo, tú eres Dios. Ampallo, Tupor, Tupor. Sí, así. Sos 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 Sos